no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi plataforma de youtube el motivo por el cual estoy hablando un poco secretiado es yo trabajo en un medio de comunicación y quería que contarles una historia muchas personas que han trabajado en este medio de comunicación se quejan de que los asustan y espero no causar eso con este vídeo pero hay una área que muchas personas no conocen y es el área de bodegas solo quiero aclarar que esta es una casa que data desde 1980 a 1990 es una casa con una estructura bastante de lujo pero de esas casas hasta cierto punto viejas esta es una área que funciona como bodega es un área que es restringida de este medio y acá no accede la gente hay puros documentos ahora anteriormente manejaba otra ubicación digamos este tipo de documentos pero también hay algo que voy a compartir con ustedes parte de estas historias y bueno parte de ellas es esta parte de acá de la casa tiene 3 1 2 3 cuartos pero a este costado hay otro cuarto quiero señalar que esta es una casa que ya tiene algunos años es una de las casas digamos con una construcción bastante de lujo que fue en los años 80 y 90 en la zona de san salvador es que en esta casa había una persona que vivía que era un maestro de una sinfónica del salvador un maestro muy conocido que me voy a reservar el nombre por respeto a las familias de esta persona esta persona según lo que nos comentan hasta después de que se adquirió esta casa en este cuarto que está acá esta persona falleció ya por la edad hace algunos años me intenté venir a vivir a este cuarto yo no conocía muy bien la historia e intenté alquilarlo e intenté estar en paz y en tranquilidad más que todo pero no pude porque en este cuarto de esta persona falleció perdió la vida ya por la edad desde ese momento esta casa esta ubicación de este lugar no tiene como mucha paz que digamos y si alguien está en la plataforma de youtube y tiene un poco de curiosidad es una persona que dirigió la sinfónica del salvador parte de las historias que que no conocen mucha de la gente que trabaja acá es que en esta casa precisamente fue donde perdió la vida incluso acá hay unos controles donde estaba cerca la cama de él y podía llamar a las personas de servicio a las enfermeras etcétera esas son curiosidades de este lugar como les decía yo me intenté venir a vivir aquí pero no pude era demasiado fuerte la carga del lugar y las cosas que se veían una vez acá había otra bodega también donde había bastante equipo electrónico de la del medio de comunicación me mandaron a dejar un conector de hierro lo puse en la estantería y cuando me di la vuelta me tiraron el conector lo que hice yo fue volver a agarrar el conector y volverlo a poner en la estantería pero nuevamente me lo tiraron en la cara desde ese momento empecé a investigar sobre esta casa y bueno les comentaba que esta casa precisamente funcionó como uno de los lugares de habitación como uno de los lugares de habitación de una persona súper conocida de la sinfonía en el salvador este cuarto donde estoy actualmente es el cuarto donde esta persona ya con su edad falleció y yo hace algunos años me traté de venir a vivir a este cuarto y a toda la ubicación que es precisamente esta casa me traté de venir a vivir y no pude hacer hacerlo por distintas situaciones que causan bastante miedo era parte de una historia que quería contarles este es el baño este es otro de los cuartos que funciona como bodega y me di cuenta precisamente de la historia voy a compartirles un poco más más adelante esto fue el canal de un solo a través de la plataforma de youtube no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo no sabía cómo lo siguen no sabía cómo se acerca no sabía cómo lo siguen allí